Ese día, los siete cabritos estaban muy, muy felices porque comenzaban las vacaciones de verano. Se estaban divirtiendo, salpicándose agua unos con otros junto al mar, disfrutando del sol. Unas horas más tarde, todos los cabritos regresaron a su hogar. Pero en ese momento, dos de los cabritos seguían nadando en el agua y no se dieron cuenta de que estaban solos. ¡El agua es muy divertida! Mientras los cabritos disfrutaban sin preocupaciones, un lobo hambriento los miraba desde la orilla, haciendo planes para devorarlos. Sin embargo, en ese momento, ambas cabras vieron una gran cola de pez en el agua. Se abrazaron con miedo. ¡Ah! ¿Será un tiburón? Creo que debemos volver a la orilla de inmediato. Las cabras nadaron hasta la orilla. Sin embargo, la cola de pez que vieron también los siguió. Finalmente, se dieron cuenta de que la cola que llegó a la orilla realmente pertenecía a la bella sirena Aria. ¿Qué es eso? ¿Una sirena? ¡Oh! ¡Ayúdenme! La sirena estaba lastimada por todas partes. Los cabritos se preguntaban qué le había pasado y pensaron llevarla a casa para que se recuperara. El lobo que observaba todo no pudo ocultar su sorpresa. Y se le ocurrió una idea que podría cambiar toda esta situación en una oportunidad. Aria le contó a las cabras con detalle lo que le había pasado. ¿Y cómo te lastimaste la cola? De regreso a casa hubo una gran tormenta. Me golpeé contra las rocas mientras nadaba. Ambos cabritos pensaron que un ungüento de cabra, que era muy bueno para curar cualquier enfermedad, podría ayudar a sanar las heridas de su cola. Entonces decidieron llevar a la sirena a casa. Pero por más que lo intentaron, no eran suficientemente fuertes para cargar a la sirena aria. En ese momento, el lobo traicionero apareció frente a ellos. ¡Ahhh! ¡Lobo! Los cabritos huyeron despavoridos y se escondieron detrás de una sombrilla gigante que había a un lado. El lobo tomó la red que el pescador había olvidado y se la arrojó a la sirena. Aunque la sirena aria luchó contra la ansiedad, ella no tenía fuerzas suficientes para librarse de la red. ¡Ah! ¡Oh! ¡Déjame ir, lobo! ¡Dije que me liberes! ¡Ayuda! El collar de aria cayó al suelo mientras intentaba liberarse, pero ella no se dio cuenta. Y el lobo se acercó y cargó fácilmente a la sirena llevándosela lejos de la playa. ¡Esta noche me daré un banquete! Los cabritos, que estaban paralizados de miedo, vieron el collar en el suelo y se lo llevaron. ¡Ja! ¡Debemos salvar a la sirena de ese lobo traicionero! Los hermanos se pusieron en marcha en busca de la sirena. Por otro lado, el lobo malvado encerró a aria en una pequeña jaula que estaba en una choza de pescador en el bosque. ¡Primero te comeré a ti! ¡Y luego iré por los cabritos! ¡Ja, ja, 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 ja! La sirena aria escuchó el plan del lobo traicionero y estaba muy triste porque sabía que no podía hacer nada. Por su parte, los cabritos habían pasado horas en el bosque buscando a la sirena. Vieron una vieja choza de pescador muy cerca y corrieron inmediatamente hacia ella. Cuando subieron a colina y miraron a través de la ventana, vieron que la sirena aria estaba encerrada en una jaula. El lobo estaba preparando una enorme mesa de comedor justo al lado de ella. Los cabritos aprovecharon la oportunidad y se acercaron a aria sin ser vistos por el lobo. La sirena aria se sorprendió al verlos. ¡Salgan de aquí ahora o los atrapará y comerá también! Sin embargo, los cabritos fueron muy valientes. Uno de ellos le entregó el ungüento de cabra a la sirena y le dijo que ayudaría a curar sus heridas. Pero justo en ese momento, el lobo vio a los cabritos. ¿Ah? ¿Cabras? ¡Corre! Los cabritos corrían de un lado a otro con miedo. La sirena aplicó el ungüento en todas sus heridas para sanar lo antes posible y salvar a las cabras. Así recuperó su salud. Justo cuando el lobo traicionero arrinconó a una de las cabras, la sirena, ahora más fuerte que antes, irradiaba una luz deslumbrante. Con esa luz, su cola de pez se convirtió en piernas humanas. ¡Suelta a los cabritos, lobo! La sirena tomó la red tendida a un lado y se la arrojó al lobo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! El lobo luchaba, pero quedó enredado en la red. Y los cabritos se salvaron de ser devorados. ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Hurra! ¡Nuestra heroína! Los cabritos no se olvidaron del collar que pertenecía a la sirena y se lo regresaron. Aria estaba muy contenta de recuperar su collar perdido. Finalmente regresaron juntos a casa. Fue así como nació la amistad entre los siete cabritos y la sirena Aria. Y el lobo oportunista nunca entendió lo que significaba la amistad. Si la cenicienta se hubiera olvidado del reloj de medianoche y hubiera seguido bailando con el príncipe. Si la sirenita no hubiera rescatado al príncipe del barco hundido. ¿Y si Hansel y Gretel no hubieran entrado en la casa de jengibre? ¿O si la pequeña caperucita roja no le hubiera dicho al lobo a dónde iba? Ninguno de estos cuentos de hadas existiría. Nos llevaron por emocionantes aventuras hacia tierras mágicas que nunca habíamos visto. Pelearon en contra del mal en ocasiones y en otras en contra del tiempo. Nos mostraron el verdadero significado de la pasión, amor, amistad, ayuda, compartir y ser una familia. Lloramos juntos, nos reímos juntos, pero al final siempre aprendimos una lección.